Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si le gusta la información y el contenido no lo duden, suscríbanse. Arrancamos con la información del día. Lanzan torpedos en contra del presidente Obrador con el único fin de presionar para la privatización del sector energético de nuestro país a manos de los extranjeros. No es coincidencia que la pseudo-investigación que lanza mexicanos en contra de la corrupción, asociación sin fines de lucros. De Claudio X. González, en colaboración con Latinos, ataca directamente el prestigio de la familia presidencial, dejando ahí un pozo, duda de influyentismo del presidente. Arrancamos con esta información. No es coincidencia que las declaraciones de Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos, en un inicio eran para apoyar la reforma eléctrica. Y ahora la embajada recula, señalando que esta reforma impulsa las energías sucias. Vámonos con la información. El presidente Obrador espera, se reúne con el embajador, con el representante del cambio climático gringo y se los deja muy claro. En México hay soberanía nacional, no van a venir a pisotear. Y si quieren impulsar las energías limpias, lo vamos a hacer a través de la CFE. Arrancamos con la información y dice lo siguiente. Mexicanos en contra de la corrupción creada por Claudio X. González, un empresario que ha recibido millonarios contratos de los gobiernos pasados, que no pagaban impuestos. Junto con Latinos es que lanza la investigación del hijo del presidente en la casa y los supuestos contratos que recibió una empresa a través de ellos y de Pemex. Cabeza de Vaca fue señalado de haber sido él el que contrató a exagentes del FBI para espiar a la familia presidencial. Que todas estas investigaciones que realizan mexicanos es a través de drones, violando la privacidad de la familia presidencial. Esas investigaciones no pueden ser tomadas verídicas cuando provienen de intereses externos de empresarios que controlan a la oposición y de gobernadores que están siendo investigados de corrupción. Se señala la cabeza de Vaca también de ser el que filtró los videos del hermano Pío Obrador. Ahora el presidente Obrador no se chupa el dedo y sabe que atrás de todo esto hay un interés perverso por el tema de la reforma eléctrica. Hoy Andrés Manuel le mandó un fuerte mensaje a Loret y también a la embajada estadounidense que salió a señalar que la reforma eléctrica promueve energías sucias. Vamos a escuchar. Quiero pedir en alas de la transparencia a Loret de Mola si nos puede decir cuánto gana al mes. ¿Y quién le paga? Voy a esperar la respuesta. No quiero porque es importante aclararlo. ¿Qué empresas son las que están financiando? ¿Quiénes son los dueños de las empresas? ¿Cómo también aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos? Hoy que vea el embajador, se lo voy a recordar, que nos diga por qué le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X. González. Si camina y habla como pato, es un pato. ¿Por qué los gringos están financiando una asociación que es claramente golpeadora de un gobierno electo democráticamente? Recordemos que nuestra constitución no lo permite. Ahora, el último mensaje fue claramente en respuesta de Ken Salazar que en un inicio había señalado que está a favor de la reforma eléctrica, pero minutos antes de la llegada del representante de cambio climático, que es evidentemente que van por las energías limpias, pero a través de la privatización, señalaron que Estados Unidos recule y critica la reforma eléctrica, señalando que es energía sucia. Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general. Escucharemos los puntos de vista del gobierno mexicano en una gama de asuntos energéticos, mientras consultamos con empresas estadounidenses del sector privado para entender mejor cómo lograr nuestro objetivo energético y climáticos. Aquí la pregunta es ¿qué a nosotros que nos importa? Lo que quieran los gringos. México tiene que hacer lo que más le convenga a la nación. Ya veremos cómo impulsamos las energías limpias que va a hacer a través de la CFE, no a través de la privatización. Dile la bienvenida a John Kerry, enviado especial del cambio climático de Joe Biden. Productiva conversación muy respetuosa de México y su soberanía es lo que señaló el canciller Marcelo Ebrard. Pero más específicos señalaron que esperaban que el gobierno mexicano ha tomado en consideración lo que los gringos quieren, la nieve de que la quieren. El presidente Obrador se mantiene en su postura de no privatizar y no regalar el sector energético a los gringos, porque ese es el problema que tienen los españoles y ya no somos patio trasero de nadie. Vamos a escuchar. Por esa maniobra tramposa, menos por la luz que lo que pagan las familias mexicanas. Entonces eso en Estados Unidos, en Europa, en China, en Rusia, en cualquier lugar, pues es un fraude y nosotros no protegemos la corrupción. Eso ya lo saben y lo entienden. Cuando han visto la gráfica sobre energías sucias, esta, pues sí está. Falta China para ser justos, está arriba, pero de Estados Unidos a México hay una diferencia de más de 10 veces. Pues prácticamente eso fue. ¿Cuáles energías limpias? Es puro chanchullo y zafarrancho, porque los gringos contaminan más que nosotros. Incluso Rocío Nali. Hoy nuevamente el presidente hace referencia de esta gráfica que publicó navegaciones sobre las energías limpias. Vamos viendo. México es de los países que menos contamina y en el 2021 fuimos el país del G20 que más redujo el uso de carbón para generar electricidad. Ahí están los datos duros que no comparten los medios gringos. Incluso Manuette Barlet. México caerá en dictadura eléctrica de extranjeros sin reforma del presidente. Incluso Rubén Moreira, que encabeza el Senado del PRI, señaló, aseguró que la opinión del gobierno de Estados Unidos sobre la reforma eléctrica es muy respetable, pero carece de peso para el poder legislativo mexicano. Pues resolverá en función de los intereses de nuestro país. El propio PRI, señalando incluso la soberanía nacional. Vamos a ver también el plan que tiene el presidente Obrador, porque aquí los chicharrones truenan. Y Andrés Manuel no tiene miedo. Pedirá al presidente a Kerry créditos para luz limpia. Jugándole la jugada. Ustedes quieren energías limpias. Pues vamos entrándole, pero a través de la CFE. Busca sumarse al plan de Estados Unidos para lograr una revolución de energías limpias y combatir el cambio climático. México buscará créditos por parte de esa nación a baja tasa de interés para invertir en tecnología y producir energía limpia en nuestro país a través de qué? De nuestras presas. Si tenemos muchas posibilidades de llegar a acuerdos, tenemos 60 presas en el país y no todas tienen turbinas para producir energía. Eso es nuestro plan. Ya estamos trabajando en 12. Se van a modernizar todo el sistema con turbinas modernas. Esa reconversión nos permitirá producir más energía limpia. Pero así tenemos otras presas. La Pilares en Sonora, que con turbinas podríamos producir energía y alumbrar álamo. La Picacho en Sinaloa no tiene turbinas. Con Picacho y Santa María se alumbra todo el sur de Sinaloa. Claro, se requiere inversión. Billuyo. Es cosa de llegar a acuerdos con el gobierno gringo para inversiones. No privatizar, sino recibir créditos a tasas bajas. A como cobran los intereses los gringos. Esto será una inversión en favor del medio ambiente. Ellos tienen planes con estos propósitos y nosotros podríamos ir pagando con la producción de energía limpia. Ahí nomás quedó el tema. Y el plan que el presidente Obrador incluso ya lo había señalado. Aquí no habrá intervención, intimidación con el tema de la reforma energética. Pues ahí lo tiene en familia la información que les pareció. Que claro que evidente. Si esta investigación viene de mexicanos en contra de la corrupción que está financiado por la embajada gringa. Y luego quieren presionar con el tema de las supuestas energías limpias. Cuando incluso ya se comprobó que aquí las privadas contaminan más que nuestras empresas estatales. Huele, huele a chanchullo, a zafarrancho, a intereses perversos extranjeros. Ahí está la información que les pareció. Si les gustó ya lo saben. Suscríbanse. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.